¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues hoy, hoy vamos a hablar de un tema que está causando sensación en toda la República Mexicana y hasta en los mercados internacionales. La empresa Telsa, la fabricante de automóviles eléctricos, se instala en México, se instala en nuestra patria. Déjenme comentarles que ya hace por ahí un buen tiempecito, estoy hablando de pues un par de meses, tal vez un poco más. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, si no mal recuerdo que así se apellida este jovenazo, emanado del partido Movimiento Ciudadano, viajó, viajó a las Europas con la finalidad de buscar reactivar la economía de Nuevo León. Allá, se entrevistó con el magnate Elon Musk, quien es, pues todos lo sabemos, el mero, mero de la empresa Telsa. Hicieron amarras, Elon Musk, pues, volteó hacia México y, pues, le agradó, le agradó completamente la idea, la invitación que le fue a hacer el gobernador de Nuevo León. Finalmente, Elon Musk, pues, como acostumbran todos los magnates, todos los inversionistas, se trasladó a la República Mexicana, la recorrió y vio, vio que efectivamente el estado de Nuevo León era el lugar, el sitio, más idóneo para instalar esa fábrica de automóviles eléctricos de su empresa Telsa. La sorpresa, a finales, mediados de la semana pasada, principios de ella, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un mérito de él, la llegada de Telsa, quiso decir, esto es mío, fiel a su costumbre, Gandaya el señor, eh, Gandaya. Y, además, le suelta toda la artillería al gobernador de Nuevo León y propone que sean más estados los que participen como aspirantes a que en sus territorios se instalara Telsa. El presidente de la República, por su parte, dijo que Telsa debería de irse hacia los estados del sureste, bien a Tabasco, bien a Campeche, bien a Chiapas, o tal vez hasta Yucatán. Pero a Yucatán lo descartó porque es un estado que no es gobernado por Morena. Él quería Veracruz, Campeche, Tabasco, o Chiapas, donde los gobernadores son de extracción morenista. Pues, lógico, esto, pues, despertó, eh, y con justa razón, hasta el enojo del gobernador de Nuevo León. Y el buen Samuelito, pues, se tuvo que apechugar aquel arrebato que prácticamente le estaba haciendo el presidente de la República, quien, para reforzar sus obras faraónicas, como lo es el inservible aeropuerto Felipe Ángeles, como lo es el Tren Maya, aferrado a que Telsa tenía que irse hacia el sureste mexicano. Pues bien, hoy, 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 el propio Elon Musk le dijo al presidente que Telsa se quedaba en Nuevo León o que de otro modo se iba a otro país, así de sencillo, que el señor obrador argumentaba que en Nuevo León está el gravísimo problema del abasto de agua potable. Elon Musk le dijo, de el agua yo me encargo de eso, no se preocupe, y yo me encargo de el agua. Y si México quiere a Telsa, será en Nuevo León. No le quedó al presidente de la República otra más que doblar sus manitas. Pues la inversión de Telsa es multimillonaria y en dólares. Y así las cosas, amigas, amigos, Telsa se queda en México y se instalará en el territorio de Nuevo León. Lo anterior, pues, significa un duro golpe para el presidente de la República, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien está viendo que, pese a lo que él diga, él vocifere por ahí todas las mañanas en la rosa de Guadalupe, ah, perdón, en la mañanera, no es del todo omnipotente, ni tiene toda la fuerza que él presume. Así es que, aguas, morenos, aguas. Entonces, el león no es como lo pintan y estamos viendo que, pese a todo el poder presidencial, pese a todo el poder presidencial, las cosas no les pintan bien. Así es que, a buscar armonía, a buscar unidad, a buscar una fraternidad entre las y los mexicanos y ya dejar de estarnos peleando en una carrera hacia la presidencia de la República en el 2024, que, pues, a lo mejor ni les toca, amigos morenos. Ahí está comprobado cómo el presidente López Obrador no es infalible de ningún modo. Y, pues, esa es la buena noticia. Telsa se queda en México y se va al estado de Nuevo León. Amigas y amigos, tengan ustedes una excelente noche.